Compré 4 bits y la verdad que sinceramente salí sorteado y te puedo asegurar que hoy cuando me llamaron fue algo que no lo podía creer. De pronto, de la nada, que haya gracias a Bancor, esta posibilidad es única. Así que re feliz, re emocionada, estaba en mi lugar de trabajo y gritaba, gritaba. Agradezco tremendamente a Bancor esta posibilidad de poder estar cerca de mi artista. Sin Bancor no hubiese sido posible. Acabo de salir de verlo a Carlos Rivera, un tipo fantástico, macanudo, sencillo. Realmente muy bueno, muy lindo, muy lindo, chico. Pero en lo personal, realmente muchas gracias. No lo hubiésemos podido experimentar. Gracias Bancor por tener esta oportunidad de disfrutarlo en vivo y en persona.